El colectivo Balaus desarrolló la cuarta edición de Balao de Colores en la ciudad de la Brisas del Mar, frente al Skate Park. El evento de muralismo estuvo conformado por artistas locales e invitados. Una serie de proyectos culturales de artistas con el fin de llenar de vida los barrios, algunos de los lugares en cuyas pálidas paredes hoy en día explotan los colores. Que el arte sirva como medio para unir a la gente y hacer frente a la percepción de que un barrio y su gente deben permanecer unidos. Y para lograrlo, ésta debe volcarse a las calles para participar de actos que fortalezcan esta unión, lo cual permite que el área reviva y la comunidad socialice. Balao de Colores ha dado vida a paredes sin vida, llegando con un mensaje en cada sector. Para Balao TV, con imágenes de Walter Cárdenas, informó María Fernanda Arámbulo.